El Ayuntamiento de San Roque ha querido brindarle un merecido homenaje al trabajador municipal y exfutbolista sanroqueño Manolo Mesa con el descubrimiento de las letras con su nombre a la entrada del complejo deportivo. El acto que coincide con la jubilación de Mesa como trabajador municipal se ha celebrado durante el descanso del encuentro correspondiente a la 17ª jornada de liga. Tras desvelar las letras del complejo deportivo Manolo Mesa, la primera autoridad municipal, Juan Carlos Ruiz Bois, indicó que se trata de un acto que iniciaron el pasado mes de octubre coincidiendo con la jubilación de este trabajador. Hace escasa semana se nos jubilaba y se marchaba del Ayuntamiento de San Roque, pero no de San Roque, y no del deporte de San Roque, Manolo Mesa. Y entonces tuvimos la fortuna de que su sobrino, hoy delegado de deporte, nos trasladaba el que no había señalizado, no estaba nombrado, el campo de fútbol que lleva el nombre de Manolo Mesa. Y Antonio me lo comentó hace una fecha, pedimos una colaboración a una empresa que hoy quiere permanecer anónima, y en definitiva se iniciaron todas las tareas para que tengamos este lugar, que creo que le da a la barriada donde siempre ha estado vinculada, la barriada de La Paz, al crecimiento de San Roque, en el edificio Andrés Merchan, junto al edificio Eduardo López, y creo que en definitiva se cumple uno de los poquísimos deseos, de los pocos deseos, de las únicas peticiones que ha tenido Manolo, porque siempre ha sido una persona humilde, trabajadora, que nunca, nunca pidió nada. Para brindarle el homenaje, el primer edil quiso estar rodeado de los primeros alcaldes de la democracia que en su momento tuvieron sus respectivos reconocimientos a Manolo Mesa. San Ruiz Bois tomó la palabra el exalcalde Eduardo López Gil, responsable de otorgarle en su día la medalla de oro de la ciudad. Yo os voy a contar una anécdota, un parlamento así. Resulta que en uno de los viajes que hago a Madrid como alcalde, pues yo iba vestido casualmente con lo mismo que iban los jugadores del Sporting. Una de esos braises de esas y un pantalón, no me acuerdo del color, y la cobatita. Total, que me encuentro con los del Sporting allí, saludo a Manolo, y yo estaba con los demás alcaldes porque había movido algo, de la bancomunidad o no sé. Y en un momento determinado empiezan a venir niños a pedirme insignia del Sporting. Y digo, si yo no soy del Sporting. Sí, sí, que no ha dicho uno que está por ahí, que tú eres el encargado de las insignias. Y yo mirando y cuando me lo veo a este, y este estaba detrás de una columna puertarriza, mandándome niños, todos los que había por allá, que yo le diera insignia del Sporting de Gijón. Bueno, a Manolo, ¿qué vamos a decir Manolo? Yo he tenido hasta la ficha de él en el colegio donde estuve 30 años, en el Regidor de Varela, y ordenando el archivo una vez me encontré la ficha escolar de él. Así que yo, esto es uno de los homenajes que se deben de hacer, porque los homenajes es mejor que se hagan en vida, que no cuando ya uno se ha muerto. Porque cuando se muere uno, pues mira, a lo que le digan, bueno está. Pero en vida es donde se agradece estas cosas porque quedan en el recuerdo de él y de sus familiares. Así que Manolo, yo muy contento de que te hagan este. Yo un momento para Eduardo, ya que está aquí. Primero porque fue el primer alcalde que me dio una insignia de nuestro ayuntamiento. Y segundo porque él sabe que yo era muy buen estudiante. Tras la intervención de Eduardo López, fue el turno de palabra del exalcalde Andrés Merchan, quien comentó que es uno de los homenajes más merecidos. Mucha gente cuando se le hace un homenaje normalmente dice, no lo merezco. Yo espero que Manolo no diga eso porque creo que es uno de los homenajes más merecidos que se está haciendo en San Roque. Manolo ha paseado el nombre de San Roque por toda España y toda Europa con 12 temporadas que se tiró en el Sporting de Jigón. Como anécdota también, ya que Eduardo ha contado una anécdota, cada vez que iba a Málaga nos amargaba la tarde. Incluso un día pegó un zapatazo que yo creo que desde el banco largo de la Alameda asustó y entró por todas las cuadras. Y uno que estaba ya a mi lado me dice, ¿cómo ese tío tan canijo puede darle tan fuerte al balón? Y Manolo ha formado parte del mejor equipo de toda la historia del Sporting de Jigón. Incluso fue dos veces internacional. Si llega a estar en el Madrid o en el Barcelona son 60 o 70 veces con toda seguridad. Y la verdad, como decía, es un homenaje muy, muy inmerecido. Y ya para terminar, a ver si lo encuentro. Mi hijo ha grabado de una televisión danesa un resumen de 50 minutos del primer partido que Manolo jugó con la selección española en Cádiz. Y otro CD de un partido que es del Sporting y del Barcelona. Así que en nombre mío y de mi hijo, aquí lo tiene. Así digo que por lo menos digo algo de Andrés. Porque es verdad, a mí ni yo lo conocía cuando llegué a San Roque ni él prácticamente me conocía de verme en los campos. Entonces fue el alcalde que me contrató para que llevara el deporte en San Roque y además que le puso que este campo llevara mi nombre. Siempre le estaré agradecido y al hijo, pues ya más es otras cosas, ya lo sabéis, más es otras cosas de esto de deporte, pues darle mis gracias de mi parte. Si no está por aquí, pues cuando venga, pues darle mis gracias de mi parte. El alcalde de la ciudad, Juan Carlos Ruiz Boix, entregó una placa conmemorativa a Manolo Mesa. La leyenda de la placa señalaba Manolo Mesa Quirós. Es el más grande jugador de fútbol que ha dado San Roque. Manolo Mesa Quirós, 26 de diciembre del 52, es decir, hace poco cumplía esos 65 años. Es el más grande jugador de fútbol que ha dado San Roque. Ha jugado casi 500 partidos, entre los que se incluye Liga, UEFA, Copa del Rey y ha sido internacional con la selección española de fútbol. El ilustre Ayuntamiento de San Roque, a Manuel Mesa Quirós, por dedicar toda su vida al fútbol y llevar el nombre de San Roque desde las más altas esferas de este deporte a los futbolistas más pequeños. San Roque, a 7 de enero del 18. Tras la entrega de la placa, la anita del exfutbolista le hizo entrega de un ramo de flores. A continuación, Juan Carlos Ruiz Boix quiso destacar la contribución de Manolo Mesa al deporte base. Contribución al deporte base, al deporte sanroqueño de los más pequeños. Su contribución desde los años 90 en los que se incorpora el Ayuntamiento de San Roque, primero como asesor del gobierno de Andrés Merchan y luego pues en estos 20 años. De una vida volcada, sin horario, a estar con los más pequeños y no únicamente en el horario del Ayuntamiento sino sobre todo por las tardes. Dedicar a tantos equipos que ha entrenado y a tantos jóvenes que hoy veo por aquí que tuvieron la fortuna de contar con las enseñanzas de Manolo Mesa. Creo que esa tarea, esa vinculación con el deporte de nuestro pueblo, con el deporte de San Roque, es la que le hace más que merecido protagonista de este homenaje. Y yo lo que espero es que sigamos disfrutando de su contribución, sigamos disfrutando de su dedicación a este deporte que le ama al fútbol y sobre todo a los más pequeños. Por último, Manolo Mesa reconoció sentirse satisfecho al 100% por este gesto. Lo primero es una cosa que sí, ha tardado las letras, ha tardado la verdad, han estado todos los partidos políticos gobernando, no podemos decir ni uno ni uno. Ha llegado un momento en el cual estoy, como ha quedado, satisfecho al 100%. Pero más satisfecho porque quedará también para la historia que el cacho de su es primo mío, primo hermano y encima ahogado en el San Roque también. Es mi cuñado, perdón, primo hermano. Y cuñado, mira, Pepe, cobre. O sea, y encima ha sido el cacho de su, que es mi primo Bartolo, que anda por ahí. Anda por ahí, ¿no? Y encima de esto, el que también ha dado pie a que esto está aquí, es mi sobrino Antonio, que es concejal del deporte. O sea, que se ha quedado todo en familia. Ya, ¿eh? Esto lo tenemos listo. Y ahora ya, para terminar, yo veo Kiki a la cara, tío, y dice, Manolo, yo he tenido mucha suerte en el fútbol, tío. La verdad. Nena, José Luis, Juanito, Kiki, yo no sé, José, ¿cuántos hay por ahí más de mi época? Ahí está Isidro, bueno, Isidro como mi hijo, y eso que ascendieron, eso ascendieron al San Roque a la Andaluza, por si no lo sabe nadie. Mi hijo que está ahí, pero, y José Luis, ¿a dónde está José Luis? Yo no lo veo. Ah, aquí está ahí, es de la estación, ¿sabéis ustedes cómo jugaba esa gente al fútbol? La verdad, ¿eh? Es que es impresionante. Yo he tenido mucha suerte, y los que no puedo nombrar, sabéis ustedes, pues somos muchos, han venido, ha venido la representación más importante que he tenido en mi vida. Juanito, y mena, me he fiado en ti, Juanito, tú tenías unas cosas muy buenas, Juanito tenía otras, José Luis tenía otras, el Garumbo tenía otras, el Garumbo, perdona, el Garumbo, y yo, tenía otras, uno tenía trabajo, otro tenía fuerza, otro tenía calidad como Pepe. Para mí, Tineo, ¿os acordáis? No quiero meterme en eso porque son gente de la vida nuestra de hace muchos años. Kiki, ahí está, Manolo Villa, toda esta gente, pero no quiero meterme en eso. Vamos a terminar también con una, por mi parte, hacia todos los partidos políticos de San Roque, que llevan un tiempo todos, sin quitar ninguno, llevan un tiempo, pues, apoyando a ver que cuando las letras se ponían en el campo de Noro Mesa. Hoy se ha puesto, gracias a todo el mundo, y lo único que digo es lo de siempre, estoy aquí en San Roque, soy de San Roque, y el que quiera encontrarme, por aquí estoy, gracias a todo el mundo. Manuel Mesa debutó con 16 años en el Club Deportivo San Roque, y defendió los colores de la Real Balomperi Calinense, y sobre todo del Sporting de Jejón hasta 1987, además de Murcia y del Jerez. Tras su retiro en San Roque, ha trabajado para el fútbol desde dentro y fuera del ayuntamiento, sobre todo con los más pequeños, que lo ven como un ejemplo a seguir, un icono en el que fijarse en el difícil mundo del fútbol de élite.